En entrevista colectiva, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, Jorge Vilar, señaló que está muy atento al contenido de la Ley Estatal de Educación, motivo por el que dijo, espera que la armonización de la reforma sea en beneficio de las y los oaxaqueños. Cualquier ejercicio que se haga de ley en donde se busque el objetivo principal que es la calidad de la educación. La preocupación que tiene la Secretaría de Educación Pública es que ya llegó el momento histórico para Oaxaca y para el país y así lo identificó el presidente de la República de mejorar la calidad de la educación y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Respecto a la negativa de los normalistas ante la evaluación para la adquisición de plazas, el delegado comentó que los requerimientos impuestos por la ley son obligatorios y no se pueden pasar por alto. Nosotros nos ajustamos a la ley, la ley señala que hay el requerimiento de hacer una evaluación que permita asegurar la calidad de la educación, no se trata de una disputa por una evaluación o no, se trata del pueblo de Oaxaca y de asegurarle maestros que sean idóneos para la labor académica. Jorge Vilar se negó a realizar un llamado para los integrantes de la sección 22, explicó que solo se deben de conservar los actos de colaboración y el entendimiento para el beneficio de la educación en el Estado. Y en ese sentido lo que tenemos que entender es que las cosas en México han cambiado, que las reformas son un hecho y que tenemos que caminar con ellas. Lo que queremos es caminar hacia el futuro de Oaxaca y hacia el futuro de Oaxaca significa que mejoremos la calidad de la educación. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.